A las 8 y 18 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios y es el turno de Roselvis Vargas. Buen día, Roselvis. Buenos días a nuestro coordinador, a los demás compañeros y a la gente que nos sintoniza desde temprano y a los que se integran ahora a esta programación de Sol de los Sábados. Señores, feliz año nuevo. Todavía toca felicitar por año nuevo. Y como dicen algunos, hoy contamos a 38 de diciembre porque todavía seguimos en ánimo festivo, sobre todo cuando ayer celebrábamos el Día de los Reyes Magos y el lunes tendremos el feriado, el día no laborable de esta festividad. Eso deja mucho todavía en gozo extendido hasta el martes, que es cuando se reanudaría la docencia y otras labores que están todavía cesadas. Miren, señores, quiero hoy referirme a una visita que hizo el presidente Luis Abinader en el día de ayer al Ministerio de Medio Ambiente y que me llamó muchísimo la atención porque revisando las veces que el mandatario ha ido a dependencias del gobierno, que ha ido personalmente a dependencias del gobierno, me voy a encontrar y quisiera que los compañeros me ayuden si se me queda alguna. Pero revisando así cuáles son las dependencias que el presidente ha visitado y por cuál razón, me encontré con las siguientes. Y en todas figura, digamos que un hilo común. Y es que casi siempre donde va el mandatario, lamentablemente, señores, es porque las cosas no andan por buen camino. Yo no digo que ese sea el caso de Medio Ambiente, pero revisando los antecedentes, me parece que eso es lo que ha sucedido, al menos en las demás instituciones a las que él ha acudido. Empezando por la Policía Nacional, a la cual ha ido en varias ocasiones a encabezar actividades, a ponerse al frente del cuerpo del orden. Y la visita más reciente que se produjo hace más o menos un mes, que fue el pasado 28 de noviembre, cuando el presidente encabezó una reunión con los directores de medios en la Policía Nacional. En ese momento, lo que se supo era que el mandatario iba a la presentación de la aplicación del manejo de la seguridad ciudadana, de un programa que se le iba a presentar ahí a los directores de medios. Y en ese momento, precisamente en medio del escándalo por el tema de la seguridad ciudadana que estábamos viviendo en los últimos meses del año. Ustedes revisen cuáles son las ocasiones que el presidente ha ido a la Policía Nacional. El mandatario ha ido también al Ministerio de Relaciones Exteriores, al MIRETS, siempre por temas diplomáticos o a encabezar eventos. Otro al que ha ido y que me llamó mucho la atención, otra dependencia del gobierno, fue a la ONI, que el mandatario fue precisamente a propósito del Censo Nacional de Población y Vivienda. Y yo conversaba con alguien anoche y me decía, sí, al mismísimo piso 9 del edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte, al Huacal, fue el mandatario. Y me dice él, mira, en ese momento la seguridad estaba más preocupada por el ascensor que por la propia integridad física del presidente ahí en esa edificación. Pero sí, yo me atrevería a decir incluso que el presidente pudo haber querido ver las condiciones en las que está ese edificio, porque irse al Huacal, señores, verdad, con lo que sabemos que implica eso, lo que hemos visitado esas instalaciones y lo que pudiera representar en materia logística de seguridad para que el mandatario visite allí el piso 9. Pero bueno, no sé si se me queda alguna, Cristian. Ha ido al Ministerio de Trabajo, bueno. ¿A cuál más? Así como que el Ministerio propiamente, ¿verdad? Bueno. Ah, bueno. Ahí estamos viendo. Y dime algo, Liz. ¿Al Ministerio de Trabajo fue a propósito de qué? Era un aumento salarial. Un aumento salarial, que estaba discutiendo el Comité Nacional de Salarios. Ahí estamos viendo, ¿no? Ya cuáles son los antecedentes. Por si el micrófono de los compañeros estaba cerrado, mencionaron el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Trabajo, donde también ha ido el presidente, pero al menos lo que se dijo de esta visita del mandatario ayer, Día de Reyes al Ministerio de Medio Ambiente, que era una visita de cortesía. Y aunque dentro de los datos que se ofrecieron de esta visita, pues cuentan que entre los temas que se trató, una reunión más o menos de dos horas, según tengo entendido, que tuvo primero con el ministro y luego con los viceministros, entre los temas que se trataron, pues se dan cuenta de que se habló del manejo del patrimonio natural del país, los avances que registra el ministerio en relación con el cuidado de los ecosistemas, y en general todo lo que se está haciendo para la aplicación y el cumplimiento de la Ley 6400 de Medio Ambiente. Lo más importante y primordialmente de los temas que se trataron ahí, según la información que tengo, es reforzar o el interés del presidente con reforzar la importancia de la permisología. Y atención a esto, que para quienes llevan cuentas, ayer día 6 de enero se cumplieron 7 meses del asesinato del ministro Orlando Jorge Mera, que fue el pasado 6 de junio. Y recordemos, señores, que precisamente por lo que, hasta donde sabemos, pudo haber sido la motivación de esta muerte, es que Fausto Miguel Cruz, alias Candaray, el confeso matador del ministro Orlando Jorge Mera, lo que quería era precisamente, pues que se le otorgaran unos permisos para exportación de batería. Vaya uno a saber en qué condiciones quería este hombre esos permisos. Entonces, atención a esto, atención a esto, el interés del presidente en que se entienda la importancia de la permisología. No estamos hablando de cualquier ministerio. Es un ministerio en un despacho donde mataron a un muy buen amigo de él, a un muy buen funcionario del gobierno. Entonces, ya veremos, ¿no?, en los días que está por venir, qué se revela de lo que pueda venir en materia de medio ambiente. Sí quisiera que a propósito de estos siete meses del fallecimiento del ministro Orlando Jorge Mera, recordemos un par de cosas, señores. Porque, bueno, hay que decirlo, para muchos quizá el medio ambiente no tiene tanta importancia, pero esta es la casa común, el planeta Tierra. Y quiero recordar un artículo que publicara el hijo del fenecido ministro Orlando Jorge Villegas, en el que destacaba algunas cosas a mi consideración muy loables. Y entre ellas, él mencionaba que dentro de las cosas que tomó en consideración el presidente Luis Abinader para elegir a Orlando como ministro, había tres cosas que el presidente consideró. La primera de ellas, el conocimiento, sin duda, que tenía Orlando de la ley 6400, de la ley de medio ambiente, que no representaba ningún interés en particular, y la capacidad que tenía el ministro Orlando de manejarse tanto en su despacho, en lo que tiene que ver con planificación, así lo escribía Orlandito, y en el terreno, en lo que tiene que ver con la operatividad, que sabemos que sin duda era un hombre que se manejaba muy bien en la calle, que le gustaban mucho los espacios físicos. Y recogiendo un poquito de las cosas que se lograron en esos dos años de gestión del ministro Orlando Jorge Mera, podemos mencionar ahí el control total de la vertiente sur de Valle Nuevo, las jornadas de reforestación y plantación de más de 10 millones de árboles, señores, en apenas dos años, la implementación de la ley 225-20 de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos, el cierre técnico del vertedero de Duquesa, el plan de manejo integral de cuencas, la recuperación de 26 kilómetros de áreas costeras, esto solo en el 2021, la inclusión de 300 bomberos forestales en la nómina del ministerio, y así pudiéramos seguir diciendo un montón de cosas. Pero atención al contexto en el que se produce esta visita del mandatario, porque aunque se dijo que era una visita de cortesía, yo creo que puede todavía haber muchas cosas más allá de lo que se dijo sobre esa visita.